¡Hola! Bienvenido a otro nuevo videotutorial de Java. Mi nombre es Ricardo y en este vídeo te voy a enseñar qué son las clases internas o inner class. Como ya sabes, en Java es posible tener clases, pero también es posible tener clases anidadas, lo que significa que son clases dentro de clases. El propósito de las clases anidades es agrupar clases que pertenecen juntas, lo que hace que sea un código más legible y fácil de mantener. Normalmente es bastante difícil de ver, así que para ello vamos a ver un ejemplo. Para empezar con este tutorial vamos a comenzar con creando una clase. Esa clase vamos a llamarla clase externa. En la clase, como cualquier otra, simplemente normal, puede tener, como ya sabemos, variables de tipo, por ejemplo, string, o sea, hola, y puede tener sus métodos, que sea público, que sea el método ejemplo y que realice diferentes acciones. Es en void. Y aquí vamos a decir que, por ejemplo, esto es un método de la clase externa. Esto ya básicamente lo sabrás, pero lo que normalmente no se suele utilizar o lo que normalmente la gente no suele saber es que también se pueden crear clases dentro de clases. Como por ejemplo, podemos crear aquí fácilmente public class clase interna. Y de la misma forma que cualquier otro tipo de clase puede contener también variables, adiós, y métodos propios. Como ejemplo, void método interno. Y aquí podemos decir, esto es un método de la clase interna. Como puedes ver, es una clase, como normalmente tenemos, que dentro de ella, aparte de métodos y demás, tiene una clase normal y corriente, que nos sirve prácticamente para agrupar y para especificar cosas que queremos que tenga simplemente lógica dentro de nuestra clase externa. A la hora de crear nuestra clase, simplemente es como antes, clase externa, clase externa igual a new, clase externa. De esta forma, creamos la clase normal y corriente. Pero la clase interna suele ser creada de forma diferente, que suele ser clase externa.claseinterna, y hacemos clase interna igual. Y aquí viene el truco, que es clase externa.new, clase interna. De esta forma, es la única actualmente que podemos crear una clase dentro de nuestra clase. Ya que aquí estamos especificando que nuestra clase externa contiene una clase que queremos escenizar, pero de la única forma, ya que no es una clase estática, la única forma que tenemos para escenizarla, es a través de un objeto de nuestra clase externa. De la misma forma, podemos decir clase externa, método de ejemplo, y clase interna, punto, método interno. Si lo ejecutamos, en la consola podemos ver perfectamente que nuestros métodos se han ejecutado correctamente, diciendo que esta es una clase externa y este es un método de la clase interna. Pero, normalmente, esto, hay veces que no queremos inicializar una clase para poder utilizar su clase interna. Para ello, simplemente, podemos decirle que nuestra clase interna sea de tipo estática. Y podemos decir ampliamente, public static class. Y, de esta forma, podemos eliminar nuestra clase externa, pero le tenemos que indicar, de la misma forma que hemos hecho antes, qué tipo queremos, a la hora de inicializarla. Y haciendo new, clase externa, igual a clase interna. Y, de esta forma, si lo volvemos a ejecutar, estamos accediendo, simplemente, al método de la clase interna. Esto es bastante práctico, ya que, si, cuando nuestro proyecto es bastante grande, hay clases que, simplemente, tienen sentido dentro de otras clases, ya que, por sí solas, no suelen tener bastante sentido. Y, con esto, digamos que, agregamos simplidad al proyecto. Una tercera forma de crear clases son las clases locales. Y eso es, prácticamente, que nosotros, dentro de métodos, también podemos crear clases. De la misma forma, podemos decir public class. Y podemos decir clase local. La clase local, o incluso, clase local. De la misma forma, esto es una clase, y puede tener atributos, métodos, y otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí, string, podemos decir que, ejemplo. Y, un método, que puede ser public void método local. Y, de la misma forma que hemos hecho consistent out, podemos hacerlo aquí. Esto es un método de la clase local. La mayor diferencia de esto, es que esta clase, simple y llanamente, se puede utilizar dentro de nuestro método. Fuera de lo que es el scope de nuestro método, no existirá. Por tanto, podemos hacer, de la misma forma, clase local, clase local, igual a new clase local. Y, de la misma forma, podemos ejecutar el código, clase local, punto, método local. Si ejecutamos, como antes, clase externa, la clase externa, igual a new clase externa, y ejecutamos el código de método de ejemplo, vemos perfectamente que esto es un método de clase externa, como se ejecuta desde el principio, y luego, se nos ejecuta el método que tenemos ejecutado aquí, que es método de la clase local. De la misma forma, nosotros no podemos, desde la clase externa, llamar a ningún tipo de método local, ya que no existe, solo referente dentro del método. Bueno, con eso ha sido prácticamente todo, sobre las clases internas, externas y locales. Espero que te haya gustado. Suelo subir vídeos todas las semanas, así que, si te ha gustado, por favor, suscríbete y dame un like, ya que me estarías ayudando a seguir con este canal. Espero verte en el próximo vídeo.